Queremos comunicar el agradecimiento que tenemos hacia el Honorable Juan Meléndez por su donación de los dos acordeones para el primer lugar del infantil, infantil juvenil y el adulto de los premios del segundo festival de cumbia que se celebrará este 19 y 20 en el anfitriato de Penonomé. Bueno, para nosotros es un gran honor que nos hayan tomado en cuenta para esta actividad de verdad que nos gusta resaltar nuestra costumbre, tradiciones, nuestro folclor que es la identidad que nos da como peronomeños. Esto creo que se había perdido y creo que debemos retomarlo porque es un punto importante de nuestra región. Y tengo una sorpresa, ahorita nos estamos entregando dos pero yo creo que el tercer lugar también se merece un acordeón así que vamos a hacer la gestión Dios primero para conseguir un acordeón más para que sea primero, segundo y bueno, busquemos de otra forma, otro ganador de un acordeón para que sean tres acordeones primero Dios. Así que gracias y felicidad, espero que todo salga como debe salir, un total éxito aquí en Penonomé. Sí, buenas tardes, le agradecemos aquí a la Honorable Meléndez por ese apoyo importante de lo que es la música de la cumbia de Copreja del Norte que se estaba perdiendo y yo creo que con esta gestión que usted hace, Honorable y Rigo también que vamos a decir así porque Rigo es el que metió bujía al tema de la cumbia de Copreja del Norte porque quiere que le diga otra cosa, que la cumbia, esta cumbia de Copreja del Norte si uno no sabe bailar las mismas cumbias se le meten uno por el cuerpo lo lleva, lo lleva es muy importante la música de la cumbia de Copreja del Norte así que estamos agradecidos, honorables por este apoyo importante que yo creo que, vamos a decirlo así, los dirigentes, los políticos deben estar anuentes a eso porque ahí están las culturas de nuestro pueblo así que, honorables, agradecidos y nunca vencidos así mismo, señor gracias, y a los grupos a que vengan a participar el 20 del concurso y el 19 abierto a que conozcan más sobre la cumbia los invitamos los invitamos